Levantaron 1674 y detrás de la catedral permanente, realizaron la forma ospera. Horaces incendios asolaron y arrasaron con la ciudad de Marmar, provocando el abandono de otras víctimas y la devolución de edificios. Consecuencia de estos sucesos, surgieron en la trama urbana, nuevos espacios públicos, como la Plaza Bolívar y la Plaza Herrera. Las iglesias de Jesús también sufrieron los empates de estos hechos, conjuntos completos en su vida, como la Compañía de Jesús y Santo Domingo, quedando ahí con las víctimas y que amanecen así hasta los dos días. La catedral de San Francisco y San Felipe Neri fueron afrontadas por un nuevo recurso.